Hola amigos, buenos días desde Jeju, hoy es mi segundo día viajando a Jeju y hace muy buen tiempo y el hotel tiene una vista muy bonita por eso quería compartirla desde el balcón se puede ver algunas islas pequeñas, el mar y una escuela también. Ahí están jugando los niños y me gusta el paisaje Ahora vamos a salir. Voy a un lugar donde pueden ver un paisaje maravilloso que se llama Zhusang Cheolide. Sabes que la isla Jeju es una isla volcánica así que se puede ver algunos lugares relacionados con la lava. Vamos a entrar. Ves las columnas? Cuando erupcionó el volcán la lava fluyó hacia el mar y al encontrar con el mar tan frío la lava se enfrío muy rápidamente. Por eso se quedó esta forma de pentágono o hexágono por la acción de contracción. Y el cielo está muy claro. Me gusta. Hace viento y hace muy buen tiempo. Tienes que visitarlo cuando viajes a Corea. Ahora estoy con Tol Harpan. Significa un abuelo de piedra y hay una superstición que cuando tocas su nariz luego tendrás hijos. Ahora vamos al otro lugar. La entrada son 6 euros pero si compras por internet dos horas antes de ir puedes comprar con el precio rebajado un poco. Este lugar se llama Camelliajin. Aquí se puede ver muchas flores y en cada estación florece otras flores. Y me gustó mucho este lugar. Aquí se puede ver unas parejas que sacan fotos para su bodas. Ahora cantan los pájaros. En el camino puedes descansar en estos lugares. Hay muchos para que descanses. En verano florecen las hortensias y en invierno le toca Camellia. Ahora hay un árbol grande. Dicen que cuando abrazas el árbol y dices tus sueños o deseos, se realizaran. Ahora vamos a ir a una calle que está decorada con las luces. Es mi favorito. Mira, las luces son muy bonitas. Hay flores y luces. Ustedes son mis luces. Gracias por estar conmigo y apoyarme siempre. Vamos a caminar un rato más. El color verde me relaja. Aquí está una casa tradicional que se llama Cho Ga Zi. Es una casa con el tejado de paja. En serio, es un lugar que queda muy bien con la palabra Heeling. Hay una cascada pequeña. Me gusta mucho el sonido. Se decora Dol Harban así. Es gracioso. Ya es hora de comer. El camino se ve muy bonito, ¿no? Ya llegué al restaurante. Aquí se vende mariscos, pescados, etc. Te recomiendo GAL CHI JURIN. Es un plato de espadín cocido con la salsa coreana. Es un poco picante, pero riquísimo. Primero salen platillos pequeños. Cambas, kimchi, huevos, o algo así. Ya sale el plato de espadín. Y ahora arroz con algodón. Es que no estoy segura cómo se dice en español. Cuando sale en esta olla de piedra, hazlo así. Saca el arroz en otro plato. Y pon agua. Y tata, ya está. Cuando comes el espadín, ten cuidado que hay espinas. Así separa esta parte con los palillos. En la parte centro, normalmente no hay muchas espinas. Ay, hay un poco. Es muy suave y me encanta. Ya puedes comer nurunji. Así se llama. Remueve un poco. Es muy bueno para la digestión. Ya es todo por hoy. Vamos a descansar. Nos vemos pronto. Chao.